¿Cómo está el bebito fiu-fiu de este programa? También conocido como el Chavito Fux. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Qué lindo verlos. El Chavito Fux. El Chavito Fux. Qué lindo que sos, Chavito. Lamento, estoy tratando de ver si puedo subir un poquito el micrófono. Yo me encargo, yo me encargo. Mientras tanto te cuento, ayer hemos recibido en nuestro grupo de WhatsApp del programa una invitación maravillosa porque el Chavo vamos a ir el domingo a lo del Chavo a comer, los integrantes de este programa. Sí, señor, como corresponde. Nos vas a casajar como corresponde, Chavo. Yo no tengo dudas. Un gran anfitrión, Chavo. Muy gran anfitrión. No tengo ninguna duda de que sos un gran anfitrión. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿Cómo les va? Qué lindo verlos. Lamento haber llegado tarde para el tema de las canciones de Fito y para pegarle a Nick. Pero bueno. Dos deportes. Nos estamos sacando muy politizados, Chavo. Dos cosas maravillosas. Te vas a meter en quilombos nuevos porque vos estás acostumbrado a un área del quilombo. Sí, la tengo bastante. El fútbol. Ya te apunteo bastante, Chavo. Te apunteo bastante. No, en la política, la verdad que no me gusta mucho porque... Se te cruzan las puteadas. Se te putean de muchos ámbitos a la vez. Muy difícil. Dejá abrir ventana para que te putean. Claro, Chavito. Ya tenés una abierta que no sabés cómo te putean en esa. ¿Te puteas mucho? Sí. A ver. Bastante. Bastante. Bueno, sí, veo, los veo pelearse con Fer Iglesias y con un par de muñecos. Una pregunta sobre este tema de ella. Sí, obvio. ¿Hay trolls también para el periodismo deportivo? Sí, claro, sí. ¿Organizados van a un periodista deportivo? No, no a un periodista, pero sobre todo hay trolls vinculados a clubes o a comisiones directivas. Claro. Oficialismos. Bueno, lo bueno es que se generan muchos puestos de trabajo. Eso bueno. Sí, claro. Sí, sí. Algunos tienen más de un... Así como es, como se dice con el caso de Marquitos, ¿cómo es? ¿Qué decís? Los... Los... El call center. Ah, el call center, claro. Sí, ahí hay algún call center. Claro, el call center es oficialismo de uno, oficialismo de otro. Así va variando. Bueno, Chavito, vamos a meternos en la historia. ¿Qué trajiste ahí? Viste que hay, en la actualidad, están floreciendo las apuestas en el fútbol, ¿no? Sí, sí. Hay apuestas legales, digo, ¿no? Sí, sí. Hay promociones y demás. Pero esto no es algo nuevo. En 1971, la Argentina vivía un gobierno de facto, ya que estaba hablando de política, y era el gobierno de Alejandro Agustín Lanuse, que él fue el último del ciclo que comenzó Onganía en 1966. A Onganía lo volteó el cordobazo. En 1969, asumió en el 70 Roberto Marcelo Levinston y después llegó Lanuse. Lanuse tenía un ministro de bienestar social llamado Francisco Manrique, Paco Manrique, que había sido un marino, si no recuerdo mal, de esto te lo estoy diciendo de memoria. Pero, entre otras cosas, Manrique generó los pronósticos deportivos. Se tomaron las dos primeras sílabas, PRODE. Pronóstico deportivo. Me estás jodiendo que el PRODE se llama así por eso. Yo lo acabo de descubrir y estoy enloquecido. Me explotó el cerebro. Mirá. A mí también, ¿eh? Bueno, el pronóstico se llama PRODE. Y yo recuerdo también, yo era chico, yo tenía 11 años, 12, 10, que la revista Goles traía unas boletas y ahí adivinábamos los partidos. Pero era un juego, digamos, yo era lector enfermo de las revistas de fútbol y jugaba, ahí anotaba, qué sé yo. Entonces, después salió el PRODE. El PRODE era, para que no tengan ni idea, era una boleta con 13 partidos. En general, eran 9 de primera, porque en primera no había, como ahora está, demencial cantidad de equipos. Había en ese momento 18, después llegaron a 20. Después 20. Había 9 partidos de primera y 4 de primera B, de la primera B de entonces, que era la segunda categoría. Claro. A fines de febrero de 72, fue la primera vez que se jugó al PRODE, porque ahí empezó el campeonato de 72. El 5 de noviembre del 71 fue cuando se le dio forma y se le dio forma oficialmente. Oficial a la creación de los pronósticos deportivos. Era una boleta, vos ibas a la agencia, había como una plancha, te ponían la boleta, la agujereaba y te daban un cartón. Agujereaba. Yo jugaba. El primer partido que se jugó por el PRODE fue Estudiantes 2, Atlanta 0. Goles de Juan Ramón, pero el papá de Sebastián, y un jugador ex Boca llamado Carregado. El PRODE anduvo bien y fue tomando, se fue poniendo de moda, pero se puso de moda y la gente estaba enloquecida, hasta el punto que hacían 3, 4, 5 cuadras de cola para jugar una boleta de PRODE. Hasta el punto que se hizo una película que se llamó Yo gané al PRODE y usted, cuyo intérprete era Ricardo Bauleo y trabajaba, la película Bauleo era un tipo, un productor de televisión que buscaba ganadores del PRODE. Trabajaba pastoriza en la película, el pato pastoriza, le daba la uro en la pizzería al papá de un pibe, era una comedia costumbrista. Y el programa de TV se llamaba La cola del PRODE, que eran cosas que pasaban, gente que se juntaba en la cola esperando que la atendieran en la agencia para jugar al PRODE. No lo hagan de fútbol, todas las cosas, todo pasaba en la fila del PRODE. Claro. Perinolas, vos tirabas una perinola, la perinola daba vuelta y esto jugaba yo, yo era chiquito, yo no era menor, no podía jugar, y salía para arriba una pestaña que decía empate o visitante o local, entonces vos jugabas. Me acuerdo haber tenido, perdón, que se autorreferencia, yo en marzo del 72 tuve hepatitis, entonces estuve el mes ese en cama, estuve como 40 días en cama, y tenía un tío solo que me podía visitar, mi tío Agustín, porque ya había tenido hepatitis. Entonces mi tío jugaba mal PRODE, yo le ponía las cruces y él iba y jugaba a él, yo no podía. Así que ahí nació mi... Tu devoción por el PRODE. Sí, en el año, el 16 de abril del 72, y atención con esta historia, que era el cumpleaños de mi papá, estaba en mi casa, en Iguosú 122, en Avellaneda, festejando el cumpleaños de mi viejo. Me acuerdo que poníamos la tele para ver, porque había dos programas, competían en rating el 11 y el 9, el canal de Romay y el canal de Héctor Ricardo García, competían para ver quién conseguía primero al ganador del PRODE. El primero que lo tuvo fue el 9, Orlando Marconi se llamaba el conductor. Ah, el conductor, perdón. El conductor anuncia que hay un solo ganador del PRODE, la boleta era triplicado, había una boleta que daba para vos, otra para la agencia y otra iba a Lotería Nacional. Un solo, sale, se juega la fecha, la fecha 11 del torneo metropolitano del 72, hay un Batacaso, que podríamos llamarlo Batacaso, ganó Giménez en Lima de la Plata, faltando cinco minutos en la cancha de Vélez. Independiente perdió con Central, 6 a 0 en Rosario, pero jugaron suplentes, porque estaba jugando a Libertadores. Boca perdió en Santa Fe con Colón, si bien hoy suena medio sorpresa, pero la verdad que Colón en Santa Fe perdía muy poco. El cementerio de los elefantes. Exactamente, el resultado de Vélez, el resultado de Vélez 2, 15 a 3 fue lo que hizo que hubiera un solo ganador con 13 puntos. En realidad, Orlando Marconi anunció que había una ganadora, en ese tiempo se decía que como las mujeres sabían menos de fútbol, había que darle a ella que jugara a la boleta, porque seguramente iban a acertar. Entonces, diciendo con esto, es decir, la mina no sabe en un carajo, jugó una mina, ganó el PRODE, se hizo millonaria, viste cómo son las minas. Viste cómo son las minas. Claro. Entonces, bueno, esto fue... Vamos a ser un machista de la locura. Este es el razonamiento. Mandala a la Javro. A la Javro. Claro, claro. La mujer se llamaba, según dijo Orlando Marconi en Canal 9, Mercedes Negrete. Bien, ¿y entonces? Pero resulta que Mercedes Negrete era, en realidad, Mercedes Ramón Negrete. Era un albañil paraguayo de 26 años. Espectacular. Que vivía en Villa Domínico, en la calle Matanza, en un barrio muy, pero muy, en una casilla. Pero se llamaba Mercedes. Mercedes Ramón Negrete. No usaba su primer nombre. Y no. Y usaba el segundo Ramón. Entonces, dijeron Mercedes Negrete y su novia, que tiene una parte importantísima en la historia, se llamaba. Se sigue llamando porque está viva, pero se llamaba, era su novia. Fabiana López, nunca supo de quién hablaba en la tele. Pensó que era pariente de su noviecito. O hacía muy poco que tenían una relación. El doctor Julio Marini tiene algo para aportar, ¿eh? Tenemos el audio. Sí, vamos a escucharlo. Y bueno, cuando dijo que estamos buscando el ganador o la ganadora del PRODE, dice, no sé, Mercedes, Mercedes, Ramona, o Negrete, algo así, dijo. Y yo dije, ah, seguí nomás viendo. Y yo, mirá, vos, igual que Negrete, igual que Ramón, dije yo. Y bueno, pasó. Después mi prima. Dice, el vecino no tiene una hermana, un pariente que se llama Mercedes. Le digo, no sé. Le digo, no sé. Así le dije, no sé. Y me dice, pues andá a preguntarle. No, le digo, andá a preguntar vos. Ahí fuimos a la puerta y le dice, vecino, vecino. Y él sale. Y era así, medio fantástico. Sale él y me dice, sí. Y dice, usted no tiene una hermana, dice, un pariente que se llama Mercedes. Mercedes, este, Negrete. Y entonces él agarró, no dijo ni sí, ni no, soy yo, nada. Bueno, la cuestión es que Ramón Mercedes, Negrete, se enteró de esto jugando en las cartas con sus amigos. Estaba musculosa. Pero escuchá una cosa. ¿Él no estaba pendiente de esto? No, ni pelota. Jugó una boleta de pro de mínima, además. Sí. La mínima era de 300 pesos, eran dos dobles. Esa era la mínima. Sí. Pero jugó una mínima. Estaba jugando en las cartas con los amigos. Espectacular. Ni mirando la televisión, nada. Siempre con lo lúdico también, Ramón Negrete. Entonces viene y le avisan y se iba a ir en camiseta. Claro. Entonces no, le dijeron, mirá, ponete un traje, tenía un solo traje, Ramón Negrete. Se tomó el 85 en Villa Domínico, lo esperó media hora en la parada colectivo. El tipo ganó el pro de, te digo, había ganado 340 mil dólares. Para que se diera una idea de lo que era en ese momento ese dinero, con 11 mil te comprabas un departamento en Recoleta. No, 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 no. De dos o tres ambientes. Y locura. O sea, ganó una fortuna. Hoy serían, según me dijeron, yo no sé hacer estos cálculos, algo así como 6, 7 millones de dólares. Bien. Bien. Ramón Negrete se tomó el 85, se bajó en Pompeya y ahí se tomó un taxi. O sea, se metió en la capital. Un lujito. Para no que no le cobren la vuelta. Entonces se metió en la capital y se tomó un taxi hasta el Canal 9 y se fue a la televisión. Nunca más volvió a Domínico. ¿Qué? No, no. Nunca más volvió más. Ni nadie se poma nada de él. Nunca más volvió a Domínico. Nunca, nunca más. No, nunca más. Y la novia. Habló por televisión. Ahora vamos a ir a ese punto. Nunca, nunca más volvió a la casa. El cónsul paraguayo lo estaba mirando por televisión y se apersonó en Canal 9 a hablar con él, a ofrecerle los servicios del consulado. Primero porque Negrete estaba ilegal en la Argentina. Había entrado en 1969. No tenía un puto papel. Hay que sacar a Negrete. Justificar a que Negrete estuviera en la Argentina. Lo segundo es que había que cuidar el dinero. Entonces, el cónsul, cuyo nombre tengo por acá, se llama algo de Núñez, ya te voy a decir, ya lo voy a encontrar. El cónsul apareció. Pero, es muy gracioso todo. El cónsul le ofrece, le sugiere que ponga la plata en un plazo fijo en el Banco Nación. Sí. Cosa que Negrete hizo. Era muy gracioso el cónsul, se le veía por debajo, sobre todo se le veía el pijama. El tipo estaba durmiendo en una siesta, se levantó la siesta y se fue para el Canal 9. Todo tiene que ver con todo, hoy defendimos los pijamas en este programa. Es verdad. Y después, pasó la noche Negrete. Aníbal Gómez se llamaba. Aníbal Gómez Núñez, algo así. El cónsul. Negrete pasó la noche en el Alvear. Obvio, lo quería cualquiera. Claro que sí. Agarro toda la papa y me saco un hotel cinco estrellas. Me preguntaste por Fabiana López, por su novia. Su novia, este... ¿Dónde está el Jobru? Hacía dos meses que estaba con él. Ah. Hacía dos meses. Es muy poco. Vivían parés por medio. Es muy poquito. Ella era de Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco. Trabajaba como empleada doméstica en una casa de Avellaneda. Sí. Entonces, yo creo que cebada por abogados. Empezó a armar un quilombo. Podrán empezar en los medios. Empezó a armar a llevar a desfilar por los medios. Mira, ¿para qué vos te decís un idea, Fabiola López? De canje. De canje consiguió la crítica a Cormillot para bajar de peso. Almorzó con Mirta. Mirta ya estaba. Estamos hablando hace 50 años. Sí, sí. Y, no sé, ustedes escucharon hablar de los Campanelli, que era una familia. Claro. Domingo, bueno, fue a comer con los Campanelli. Con Adolfo Limbe, con Menchu Quesada. Sí, sí, sí. Con García Sartur, etcétera, etcétera. O sea, nunca más Negrete vio a Fabiola López, salvo en julio, o sea, tres meses más tarde, en tribunales, cuando Fabiola López, porque no es un quilombo que termina en tribunales, con un abogado, le dio 17 millones de pesos. Ok. Le dio 7 millones de fuego para el BOGA, 10 millones se los quedó ella. Ella, con esos 10 millones, se compró una casa, y un año más tarde, una casa en Rafa de Calzada, se compró. Y un año más tarde se fue a vivir, se casó con Armando, que es su actual marido, con quien tuvo un hijo, llamado Lucas. Negrete, ayudado por el cónsul del Paraguay, se fue a vivir al Paraguay, y hace 47 años, porque al año siguiente se casó con Nilda Sarza. Sí. Negrete era un alfabeto, y da la casualidad, o no tanto, paradójicamente, Nilda Sarza es maestra rural. Qué lindo. Concendida de Sarza, se enamoró de él, se enamoraron, ella le enseñó a leer y a escribir, tuvieron 6 hijos, y hoy viven felices en la localidad de Pilar. Hay varias versiones sobre el dinero, el destino del dinero de Negrete. Algunos dicen que se fundió, que se la escoració, otros dicen que compró un campo y le salieron mal los negocios. La cuestión es que el tipo tiene un campito y una casita. Vive tranquilo con eso. Vive en Pilar, en Paraguay, no acá. Ah, pensé que había vuelto. No, 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 vive en Paraguay, en Pilar. No, no volvió. Así que bueno, el PROD siguió, hasta 1998, fue perdiendo, se fue diluyendo en el ánimo de la gente. En el 98 terminó, lo resucitó Scioli, Scioli diría un amigo, en el 2001 y después en 2018, el 2 de febrero exactamente, tras el boletín oficial, dijo que oficialmente el PROD había terminado. Triste. La historia de Negrete, más otra más que no cuento porque no hay tiempo, que tiene que ver con el equipo de Racing de Córdoba, que llegó a la cancha para jugar con Ferro, con 12 puntos en el PROD, en una boleta colectiva, ganaron el partido y ganaron el PROD. Esa la dejamos para otro día. Esa es del 84, pero quería contarles la historia de Mercedes Ramón Negrete, ganador del PROD, ahora que está de nuevo el furor de las apuestas deportivas. Gracias, Chavito. Gracias, Chavito. ¡Gracias!